Aurora, mi césar, mi césar, mi césar Nina no sabe lo que dice Ay, sí sé Martín, ¿por qué no le contamos a papá lo que pasó entre nosotros? ¡Cállate! Ay, es que es bien emocionante Papá, la otra noche, Martín y yo hicimos el amor con máscara ¡Un momento! ¿Qué hicieron? ¿Qué? El amor, papá, no seas inocente Mirita, duerme, vete a tu cuarto, ¿sí? Por favor, vamos Ve a tu cuarto, ve a tu cuarto Papá, quédate tranquilo porque nos cuidamos Por ahora no vas a ser abuela, ¿no? Supongo que lo que dice Nina es por el efecto del alcohol, ¿verdad? Dime la verdad, Martín ¿Tuviste relaciones con tu hermana? Sí Es muy fuerte Para mí es muy difícil imaginarme a mi papá con Natalia Imagínate lo que fue para mí verlos con todo lo que lo amo Yo que lo apoyé en todo Que fui su cómplice buscando una cura para tu enfermedad Cualquier cosa hice por él, Aurora Cualquier cosa haría Sí, yo entiendo, pero por favor, cálmese No puedo Porque para que tú volvieras a la vida Quebramos muchas reglas Hicimos de todo sin importar si estaba bien o si estaba mal Si era lícito o no Sacrificamos mucho más que el éxito y el reconocimiento Sacrificamos una vida por ti Quédate tranquilo, Gustavo Jamás haría algo que perjudique a Aurora Vanessa, por favor Tienes que ayudarme Está descontrolada Y tengo miedo Por supuesto que te voy a ayudar Mi querido Gustavo Y si quieres también te puedo ayudar con Natalia ¿Entonces eso quiere decir que me crees? Por supuesto que te creo Pero No sé Si quizás De repente algo llegue a oídos de Aurora ¿Tú no harías eso? Yo no Pero si Elizabeth le dice algo Confía en mi Gustavo Tengo una idea que estoy segura que no va a fallar Déjame que te explique, papá Fue la noche que me recibí cuando festejaba con mis amigos ¿Es así como tú festejas? ¿Acustándote con tu hermana? ¿Qué clase de pervertido eres, Martín? Es que no me dejas hablar ¡Es que no puedo escucharte! Y todavía me hablas de tu amor por Aurora ¿De cuánto la quieres? No mezcles en esto mi amor por Aurora Tú no quieres a nadie No quieres a tu familia Me avergüenzo de que seas mi hijo ¿Qué pasa? Es que tienes que saberlo, Natalia Ahora resulta que Martín y Nina ¿Que lo sabías? ¿Lo sabías y no me dijiste nada? Quiero que te vayas de esta casa ahora mismo, ¿sí? ¿Estás segura que me puedo quedar tranquilo? Sí El preso que creían que tenía que ver con el secuestro de Blanca No hay ninguno de los dos delincuentes que te acompañaron Porque si atrapan a alguno de ellos, me denuncian Sí, pero no va a pasar Ellos deben de estar lejos Y yo te preparé la coartada perfecta Para cuando tengas que declarar ¿Por qué haces todo esto? ¿Por mí? Porque no quiero que vuelvas a la cárcel No después de conocerte No te enamores de mí No soy bueno Ven acá No te enamores de mi